Saludos iluminados muchachos Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Banjo-Kazooie Estamos aquí frente a Bubblegloopswamp Y si se dan cuenta de que mi voz suena diferente Es porque en efecto Cuando grabé este video Cuando al terminar me di cuenta de que yo tenía el micrófono apagado Así que este comentario viene después de haber hecho el video Así que si no hay mucha sincronización Es por eso Al entrar aquí a Bubblegloopswamp Lo primero que hacemos es conseguir el movimiento de Puddles Que está por aquí atrás de la entrada Este movimiento nos permite utilizar las botas del pantano Con estas botas podemos caminar sobre zonas peligrosas Sin recibir daño alguno Como por ejemplo el agua que está llena de pirañas Ahora antes de adentrarnos en Bubblegloopswamp Primero vamos a salir de vuelta a la guarida de Grunty Porque hay algo muy importante que tenemos que hacer Así que primero regresamos por aquí Para conseguirnos un par de esas buenas botas Creo que está en este túnel de la derecha Y cuando agarramos estas botas tenemos que ir hasta la parte de atrás de Bubblegloopswamp Donde hay un camino Por aquel túnel de ahí Esto nos va a llevar a una pequeña zona Que tiene hielo Aquí podemos ver que hay el rompecabezas para el siguiente nivel El cual es Free Sissy Peek Allá arriba hay unas botas para cuando tengamos que regresar Ya que estamos aquí vamos a abrir Free Sissy Peek Es importante venir aquí antes de adentrarnos en Bubblegloopswamp Porque hay algo que tenemos que hacer si es que queremos aprovechar el tiempo Así que abrimos Free Sissy Peek Y ahora tenemos que subir esta colina que hay aquí a un costado Con Talontroth Si ven esa roca gigante de hielo Tenemos que deshacernos de ella Ahora sí podemos volver Y entrar a Bubblegloopswamp Así que agarramos las botas y regresamos El tiempo está algo ajustado así que no demores mucho Bien Una vez aquí en Bubblegloopswamp podemos comenzar con el Jiggy de estos cocodrilos Tenemos que lanzar un huevo dentro de la boca de todos estos cocodrilos Para conseguir un Jiggy Cada vez que lanzamos un huevo el cocodrilo cambia de lugar Así que tenemos que perseguirlo por todo el nivel Ya vamos que hay por aquí Unas flumas rojas Y nuestras primeras botas Dentro del nivel Aprovechemos estas botas Agarramos unas notas Y hay un Jinjo También agarramos el Mundo Token que ha estado aquí escondido Y seguimos de largo Ahora ese Switch activa un Jiggy que es con tiempo Pero vamos a evitarlo por el momento Primero vamos a ir por aquí Hacemos cargo de esta rana Bien Estas botas no son necesarias Pero si no quieren esperar el bote hoja Es más sencillo Además de que podemos agarrar estas notas que están en el agua Esto es algo muy común en este nivel Donde hay cosas literalmente adentro del agua con pirañas Ahora para conseguir un Jiggy Tenemos que abrir este huevo Golpeándolo donde tiene la X Comenzamos aquí arriba Con un centón La X va cambiando de lugar Así que tenemos que ir ajustando nuestros ataques conforme sea necesario Y una última vez un centón Y aquí está nuestro primer Jiggy Nos devolvemos Pero primero agarramos este Mombo Token Oh Está aquí arriba de esta cosa Y nos seguimos de largo al otro lado En esta isla tenemos otro Jiggy Tenemos que hacernos cargo de estas ranas amarillas Así que comienza la pelea Esto es como un mini jefe Estas ranas tienen algo de HP Así que no escatimen en ataques Estas ranas me están esquivando Creo que estas son las últimas dos Una más Una más Listo Eres demasiado rudo para nosotros los Plibits Toma nuestro oro Y ahí está nuestro segundo Jiggy Ahora de aquí vamos a ver al señor Tortuga Oh, mis pies están tan entumecidos y fríos Claro señor Tortuga Yo lo ayudo Pero primero Hay un Jiggy aquí atarás en el agua Aprovechamos las botas Y ahora tenemos que ayudar al señor Tortuga con sus pies O más bien con sus patas O aletas Como quieran ser de específicos los biólogos Le damos un buen centón para obligarlo a meter las patas Tanctopia está tibio al fin Tal vez te guste esto Y él nos da el tercer Jiggy Y aquí adentro tenemos creo que la única otra aparición de Tip Top La Tortuga de Dilicom Racing Silencio por favor El famoso coro de Tip Top Ahora actuará mi última obra Esto, como pueden imaginarse Es un pequeño juego de memoria Algo corto, ¿no crees? Ya veremos Copia lo que acabas de ver Para la lección 1 Oh, no Yo quería agarrar eso de ahí atrás Ahora tenemos que verlo de nuevo Pero bueno Ya que insiste tanto Hagámonos cargo de la memoria Este Este Y el de atrás Nada, tiene que ser un centón Seguimos ahora con la lección 2 Que es un poco más larga Así que presten mucha atención a las tortugas Para repetir bien la secuencia Rojo Azul Azul El otro azul Uh Eh, bueno Rosado Amarillo Y el de atrás Y el de atrás Morado Y eso fue la lección 2 Ahora Tip Top nos dará la última lección Esta es la más larga de todas Eso fue muy sencillo Son solo 4 tortugas diferentes Rosado Rojo Rosado Y de aquí solo Alternamos entre morado Y rosado Y eso es todo Esto nos da Nuestro siguiente G A manos de Tip Top Magnífico Una verdadera obra Maestra Con esto Que encontré antes Agarramos estas notas Primero Y por qué no Estos huevos Un Mumbo Token Escondido Y aquí arriba del Mesón de Tip Top Hay un contenedor de miel El primero del nivel Una vez con eso Ya podemos salir de aquí Y seguir explorando el pantano Nos regresamos Por el camino Y ahora vamos Hacia esta sección Con casitas Antes de que se me olvide Tenemos que ir subiendo Usando estos Shock Spring Panels Y rompiendo las casitas Para ir viendo Que hay adentro Hasta llegar a la cima Aquí está el Switch De Grunty Junto con algunas notas Vamos a activarlo Esto rompe el sombrero De aquella estatua De Grunty Que vimos antes Nos encargaremos De eso Después Por ahora Seguimos subiendo Y un Mumbo Token Ahí en el aire Vamos a tratar De agarrarlo Ahora sí Y aquí en la cima Está nuestro siguiente Kiki 5 Vamos a tener que volver Aquí después Para agarrar Unos ítems Que hay en el agua Ahora aquí Vamos a dar vuelta Intentemos agarrar Este rompecabezas De velocidad Pero primero Esperemos el camino Tranquilamente Porque hay algunas cosas Como muchas notas Y la estatua de cocodrilo De ojos azules Vamos a darle Su huevazo Ahora se movió Ahí donde estábamos Antes En las casitas También hay Un Mumbo Token Aquí Y por ahí A lo lejos Está el Jinjo Verde Nada más puesto ahí Para que lo agarremos Y eso es todo el camino Así que ahora sí Presionemos el Switch Y agarremos Nuestro Jiggly Tenemos que volver A recorrer este camino Pero ahora Con límite de tiempo Vamos a ver A ver que tan bien Podemos hacerlo Ya en este punto No hace falta Ir tan alojadamente Rápido Podemos tomar Nuestro tiempo Con Banjo Y con un amplio Tiempo de sobra Agarramos el Jiggly Ahora sí Nos adentramos A la parte Del pantano Que tiene El cocodrilo gigante Pero primero Vamos a darle Su huevazo A esta estatua De cocodrilo A esta estatua Otra vez el mismo error Pero bueno, ahora sí Aquí donde está el cocodrilo gigante Tenemos que agarrar más notas Y detrás de él Hay una zona bastante amplia Ahí está la siguiente estatua de cocodrilo Pero primero vamos a hacer algunas cosas aquí atrás Por ejemplo Agarrar estas notas Pero se nos acabaron los zapatos Aunque podemos aprovechar nuestras plumas doradas Para no tener que regresar tanto Ahora veamos que hay aquí arriba de estas cosas Aquí está el Jinjo azul Unas cuantas notas Nos pasamos a este otro que tiene huevos Y le damos su huevazo a la estatua Parece que la última estatua está detrás de la tortuga Vamos a regresar para hacer eso de una vez Antes de que se nos compliquen las cosas Justo ahí del lado izquierdo Justo ahí del lado izquierdo Y esto nos da otro Jiggy Y esto nos da otro Jiggy Y esto nos da otro Jiggy por aquí para seguir explorando el nivel de hecho vamos a agarrar esta miel porque si estoy algo herido y tenemos que pasar este laberinto de agua de piraña con nuestros buenos zapatos aunque no es propiamente un laberinto porque no hay muchos caminos a seguir simplemente es un trayecto único aquí hacemos una pausa porque tenemos otro de esos jiggies con límite de tiempo justo aquí tenemos que cruzar este peligroso y angosto camino con un límite muy pequeño así que vamos a ver qué tal nos va con esto muy bien regresamos y aquí llegamos a la casa de mumbo, primero vamos a ver qué hay atrás de su casa siempre traten de revisar qué hay en las inmediaciones de la casa de mumbo en este caso tenía un mumbo token atrás de su casa y esta vez nos pide 10 tokens y parece que sólo tiene plumas rojas arriba así que transformémonos con esto mumbo nos transforma en banjo cocodrilo y ser cocodrilo nos permite hacer ciertas cosas que normalmente no podemos como por ejemplo caminar en el agua de pirañas sin ningún peligro podemos aprovechar esto para ver si hay algunas cosas por aquí escondidas pero no parece que no hay nada en este rincón siendo banjo cocodrilo podemos entrar en la cabeza de este cocodrilo gigante para conseguir otro de nuestros jiggies en manos de Mr. Vile entramos aquí por la is agarramos algunas cuantas notas el mumbo token y hablamos aquí con Mr. Vile soy Mr. Vile el más avaro cocodrilo de todos juega conmigo para ganar un premio presiona A para aceptar o B para huir cobardemente la regla es muy sencilla come más jumblis rojos que yo adelante y como dice Mr. Vile este juego es muy sencillo solo tenemos que comer más de estas cosas rojas que él y eso es todo así que traten de mantener un ritmo aceptable y vayan siempre en secuencia traten de comer los que están cerca de Mr. Vile primero para entorpecerlo si se dan cuenta ahí atrás hay un par de zapatos transparentes podemos usarlo si tuviéramos el movimiento de esos zapatos pero esos zapatos no son realmente necesarios para ganar este jiggie simplemente lo hacen más fácil pero ese movimiento de los zapatos no lo veremos hasta dentro de mucho tiempo bien ganaste juego fácil ahora jugamos versión más difícil come los rojos y evita los amarillos ellos no están maduros ¿listo? adelante en esta versión del juego tenemos que comer los jumblis rojos y evitar los jumblis amarillos porque los dejan fuera de combate por un tiempo o lo suficiente para que Mr. Vile saque una notable ventaja ya de por sí aquí se comienza a poner difícil porque están contados los jumblis rojos aún así no deberían tener muchas dificultades unos cuantos más ¡Y listo! unos cuantos más Va, verde suertudo ganó, jugamos último juego, solo come lo que se muestra en la pantalla Esta es la versión más difícil porque se va alternando cual tenemos que comer Comenzando con los rojos, pero eventualmente tendremos que comer de los amarillos Como justo ahora, ahora comemos los amarillos Esta es la versión más difícil porque Mr. Vile es muy mañoso y se mueve muy rápido Así que hagan su mejor esfuerzo y traten de calcular cuándo va a cambiar el objetivo a comer Para que no los tome por sorpresa Como ahí, por ejemplo, que me tomó en bola curva y Mr. Vile me alcanzó mi score sin ningún problema Esto va a estar muy ajustado Si pierden el juego, Mr. Vile toma venganza sobre ustedes y les da un pequeño gordisco Que les quita dos de vida Así que solo pueden perder un cierto número de veces antes de morir Intentemoslo nuevamente Ok No No Disp participants No Esta vez vamos mucho mejor en ventaja, porque estaba yo más preparado para cuando fuera A ver, cambio... ¡Listo! Y al ganar esta tercera versión, Mr. Vile nos da nuestro G, pero nos desafía a otro juego Esta vez apostando vidas extra, esta versión es ridícula, si pierden contra Mr. Vile, Mr. Vile los mata de un mordisco Y como ya tenemos muchas vidas, es completamente inútil hacerlo Aún siendo cocodrilo, tenemos que volver a la zona donde estaban las chozas de madera y los springshock jump Para agarrar unas cosas que hay en el agua Así que vayamos para allá primero Tenemos huevos, unas notas Y por ahí veo el Jinjo morado, nuestro último Jinjo El cual también nos va a dar nuestro último Jiggy Un par de Mumbo Tokens Y por aquí deben estar nuestras últimas notas, justo ahí en el fondo Ahora tenemos todo en este nivel excepto el siguiente contenedor de miel Esto me toma algo de tiempo explorando, tratando de recordar dónde estaba Así que primero hagamos un pequeño corte y nos haremos cargo de unas cosas como Banjo Cocodrilo Los veré en un momento Aún transformados en cocodrilo Salimos del nivel Y regresamos al túnel donde abrimos Freesty's Peak Así que encaminémonos para allá Ya verán por qué es importante ser cocodrilo Recuerdan la forma en la que entramos a la cabeza de cocodrilo por la nariz Que era un espacio reducido Lo mismo tenemos que hacer aquí subiendo esta colina Hay un hueco muy chiquitito y solo podemos entrar siendo cocodrilo Así que entremos por aquí por donde está esta pluma dorada Si se dan cuenta a medio camino en este túnel la música comienza a cambiar de forma misteriosa Esto nos deja con un particular personaje Cheeto El libro de los hechizos Has encontrado Cheats mágicos tengo para ti Oye libro ¿Qué acabas de decir? ¿Será mejor que no entregues mis hechizos? La bruja perdió el libro Oso y pájaro me encontraron ¿Hechizo ellos obtendrán? Claro que sí Vamos muchachos Danos los hechizos Solo un cheat Cheeto puede decir Introduce el código Blue Eggs En el castillo de arena En Threshold Throw Co Ayudarte hará Gracias señor Cheeto Ocultos en la guarida y otros libros de hechizos Encuéntralos En efecto muchachos Estos libros de Cheeto Nos permiten conseguir claves secretas Realmente podemos llamarlos cheats Si se pueden conseguir de forma legítima Pero bueno Nos veremos en Treasure Trove Cove Cuando estemos poniendo El código Los veré en un momento Antes de que se me olvide Estuve buscando ¿Dónde está el urt? ¿Dónde está aquel otro contenedor de miel que se nos perdió? Y todo el tiempo estuvo aquí con Mumbo Justo ahí En su techo Así que subamos por el pilar Y agarrémoslo Me pareció ver que hay algo atrás de Mumbo Creo que tiene un token No recuerdo esto Uh, el hechizo me salió mal La ropa de Mumbo está sucia ¿Me la lavas? Ho, ho, ho En efecto Tiene un Mumbo token Atrás de su silla Bueno Ahora si nos salimos Y Nos vamos a Treasure Trove Cove Solo nos transformamos en cocodrilo Para salir más rápido de aquí Los veré en un momento Bien Estamos aquí en Treasure Trove Cove Drenando el castillo de arena Es necesario drenarlo cada vez que vuelvan a entrar al nivel Y nos hacemos cargo del señor cangrejo ahí atrás Para poder entrar nuestro cheat tranquilamente Tenemos que escribir Huevos azules Claro que en inglés O sea Blue eggs B L Ahí en el rincón Ahora donde está la U Ahí Blue X Con doble G Y al poner la S Terminamos 200 huevos ahora son tuyos Ahora 200 es también el máximo Ese cheat de huevos extra no ayudará al oso y al pollo Pues claro que sí De hecho creo que este es mi cheat preferido Siempre es bueno no tener que preocuparse de la munición Ahora nos veremos en un momento en lo que sigue de la guarida de Grunty Aunque de hecho no está muy lejos así que vamos a caminarlo Salimos de Treasure Trove Cove y subimos la colina como lo habíamos hecho con anterioridad Solo que ahora sí nos vamos por el lado de la derecha y subimos Esto nos lleva a la siguiente sección de la guarida de Grunty Después de pasar una puerta de nota claro De 260 notas Esto nos lleva a nuestra sección egipcia Aprovechemos y tiremos este muro Pisamos este switch lo cual hace aparecer un panel de Spring Shock El cual será útil después Aunque podemos usarlo ahora Para entrar a la vasija Esto nos deja en la estatua de Grunty que vimos antes Y podemos agarrar este Jiggy Ahora volvamos a subir a donde estábamos Y de hecho en esta zona hay un pequeño glitch Que podemos utilizar para agarrar un Jiggy antes de tiempo Si nos subimos aquí en este sarcófago Y nos movemos de forma muy particular Podemos agarrar un Jiggy detrás de la pared Aunque es medio truqueado hacerlo Y no nos ahorra gran cosa Porque de todos modos Planeamos agarrar todo Vamos a ver si me sale rápidamente Solo para ilustrar el concepto No Aquí atrás hay un Mombo Token que vi Y seguimos subiendo Esto nos deja en otra sección Nos deshacemos de estas telas de araña a punta de huevo Y aquí hay un Caldero Este es nuestro primer Warp Conectado Lo que sigue es ir por aquí a esta zona que se ve fría Esto nos va a dejar en la entrada de Freezzy Peek Y lo dejaremos aquí por este capítulo Ustedes saben como va la tendencia De dejar los capítulos en la puerta del siguiente nivel Espero que hayan disfrutado este video iluminados muchachos Lamento los problemas de audio Lo tendré muy pendiente de que no me vuelva a pasar lo mismo en el próximo video Nos veremos pronto Hasta entonces Cuídense mucho Hasta luego